para potenciar, fortalecer la sanidad pública vasca. No hemos hecho enmiendas en el Carrequín Podemos con esa idea. Sin embargo, las parlamentarias Begoña Otalora del Partido Nacionalista Vasco, Laura Garrido del Partido Popular y Eva Blanco, nos han presentado sus opiniones alrededor de un plan de inversiones que satisfagan las necesidades de la población vasca, quien está en contra de esto, y hemos visto que no ha sido posible el acuerdo entre los cinco grupos políticos. Y no ha sido posible el acuerdo porque hay un aspecto, que es tomar decisiones en clave democrática, que no se ha contemplado ni por parte del Partido Nacionalista Vasco, ni por parte del Partido Socialista, ni por parte del Partido Popular. Es una propuesta sencilla y yo creo que Osakirecha, sus dirigentes y el Departamento de Salud, tienen que ir acostumbrándose a trabajar en claves de transversal democrática. La toma de decisiones ya no puede hacerse de forma vertical, no solamente en el plan de inversiones y de infraestructuras, sino en un conjunto de decisiones que tienen que ver también con recursos humanos, tienen que ver también con lo que llamamos la democratización de la estructura. En este caso, es por lo que el CAREQ Podemos no va a votar, si viene al caso la enmienda transaccionada, que entiendo que ha habido un esfuerzo por parte de los tres grupos, sino que va a apoyar la enmienda de E.H. Bildu, si fuese el caso, porque contiene estos elementos. Elementos de escuchar, acordar, conocer, tener en cuenta a los agentes sociales, a las entidades locales, no solamente las del propio partido, a los sindicatos, a las asociaciones ciudadanas implicadas en los temas que tenemos que ver para diseñar un plan de inversiones, para diseñar un plan de tecnologías. Dicho esto, nosotros no tenemos mucho más que decir. Entonces, voy a plantear algunos criterios que están en la literatura internacional, en los grupos políticos, en las sociedades científicas, para ver cómo evaluar y cómo hacer un plan de inversiones que responda en clave moderna, en clave de la Organización Mundial de la Salud, a lo que los tiempos nos exigen. A nuestro juicio hay cuatro criterios que se tienen que utilizar, que deberíamos utilizar por parte de nuestro Gobierno para evaluar el plan de inversiones realizado y para diseñar el plan de inversiones y de equipamientos en marcha. En primer lugar, tener en cuenta las desigualdades en salud entre la ciudadanía, las desigualdades en salud en la población vasca, tal como marca el plan de salud de Euskadi, como bien dice la parlamentaria Natalia Rojo, aprobado por unanimidad hasta el 2020 y con un presupuesto ridículo de 40.000 euros que hemos intentado triplicar y no ha sido posible. Cuando hablo de aumentar el presupuesto para la salud pública, para el plan de salud o para las estrategias de promoción o para las unidades de vigilancia epidemiológica, hablo de aumentar los presupuestos para la inteligencia del sistema. No ha sido posible. Se han rechazado todas las propuestas que hemos hecho. No sé cómo el plan de salud va a regir las actividades de nuestro sistema sanitario sin o con apenas presupuesto. Y, sin embargo, las desigualdades de salud son importantes como criterio para marcar las políticas de inversiones y para marcar las políticas de equipamientos y tecnología. No todo el mundo enferma igual en Euskadi. No todo el mundo muere igual en Euskadi. Sí, médicamente, pero no socialmente. No todos los grupos sociales mueren y enferman o tienen invalideces igual. Nos interesa saber a los políticos, a los legisladores, a los planificadores, a los dirigentes de Euskadi Echa, dónde se muere más y dónde se muere más prematuramente. Dónde se enferma más. Qué grupos sociales tienen peores condiciones de salud. Más diabetes, más ictus, más obesidad, más cáncer de pulmón, más cirrosis, más insuficiencia respiratoria, más cardiopatías. Y dónde hay gente que habla más de conocer el código postal de la gente para ver qué enfermedades va a tener en vez del código genético. Es rigurosamente cierto. En este momento, la determinación social de la salud es fundamental y las desigualdades sociales en nuestro pueblo marcan las desigualdades sociales de salud. A estos grupos sociales deben ser orientados prioritariamente las inversiones, los recursos y las tecnologías. Y hay información abundante en la página web del Departamento de Salud y en la página web de las unidades de vigilancia epidemiológica para indicarnos dónde se enferma más y de qué. La segunda cuestión que queremos plantear como criterio de evaluación y de diseño del Plan de Inversiones es tener en cuenta la dinámica poblacional. ¿Cuántos somos en Euskadi? ¿Se está creciendo? Estamos disminuyendo 2.160.280.000 que hemos disminuido en 13.000 vascos y vascas en el último año. ¿Se está decreciendo en toda Euskadi? ¿O hay sitios que se crece de una manera o de otra? Efectivamente, la población de Euskadi crece de forma desigual y crece de forma desigual y en sitios desiguales. La población inmigrante, 5 o 6%, lo sabemos, sabemos los promedios. ¿Dónde se concentra? El casco viejo de San Francisco, la Cuchir, ¿dónde se concentra en pasajes? ¿Dónde se concentra la población inmigrante? De modo que esos promedios, 5 o 6%, se ponen en 20% de la población residente. En pasajes, los senegaleses en Ondarroa, en Bermeo. En mi opinión, el aporte a la tasa de natalidad de nuestra población, que sabemos que es aproximadamente el 12% de la población inmigrante que convive con nosotros y con nosotras, hay que tenerla en cuenta para organizar los recursos convenientemente y organizar sistemas de atención integrales e integrados. Crecemos de forma desigual, conocemos los promedios, pero pocas las diferencias. Tenemos barrios envejecidos, como Irala, por ejemplo, como Basauri, como barrios de ese estado de Aracaldo, Trapagarán, barrios que están por encima del 27% de los menos 65 años. Otros rejuvenecen. Esa dinámica poblacional es esencial que se conozca y que se tenga en cuenta por nuestros epidemiólogos, epidemiólogas y por la gente que diseña las inversiones y los planes de tecnologías. La tercera, el tercer criterio que planteamos es tener en cuenta los planes de construcción de vivienda y de transporte. Que John Darpon llame a Iñaki Arriola. Hola, Iñaki, soy John. ¿Me pasas el plan de vivienda, por favor? ¿El plan de vivienda? ¿Pero para qué quieres, John? ¿Para fines electorales? No, no, quiero para ver dónde voy a construir centros de salud. Quiero para mi plan de inversiones. Pero el plan de vivienda por municipio y anual o de toda la legislatura. Primero por municipio y anual y luego de toda la legislatura. Gracias, Iñaki, de nada John, te lo mando enseguida. Es muy sencillo. Lo que llamamos intersectorialidad de las políticas de salud. Los planes de vivienda anuales, ¿dónde se concentra la población? ¿Qué perspectiva tiene? Se planifican. Y los recursos de tecnología, como los recursos de acceso a la vivienda, como los recursos de comunicación y transporte, se planifican y se interinforman entre los distintos agentes que toman decisiones en nuestro gobierno. Si no, habrá chapuzas. Un plan de legislatura. Un plan de legislatura para las infraestructuras de salud. La cuarta y último criterio, y voy acabando, es que las tecnologías sean costoefectivas para que los procesos de diagnósticos y terapéuticos sean los necesarios. Las multinacionales de tecnología médica someten al Servicio Vasco de Salud a múltiples y variadas presiones, desarrollando las más sugestivas acciones de marketing sobre dirigentes, jefes clínicos, médicos, políticos. También actúan sobre los medios de comunicación, desarrollando culturas de consumo de tecnología en el sector privado que se intenta luego trasladar al ámbito público de la atención en salud. Los equipamientos y tecnología deben funcionar a tiempo completo, mañana y tarde. Hay algunos que así lo hacen, como los aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer, pero hay otros que cierran a las tres, en los tres territorios. Las técnicas y procedimientos que se ofrecen a la población de forma indiscriminada crean demandas de forma indiscriminada. Luego, necesitamos que cada tecnología, cada TAC, cada equipo de resonancia, cada ecografía, cada ecocardiografía, cada ecodople, tengan protocolos y requisitos de uso. A eso llamamos utilización racional de nuestra tecnología. Los periodos de amortización de la tecnología, acabo ahora, presidenta, es cada vez más rápido. No se puede permitir no utilizar racionalmente los equipos técnicos. Por último, cada equipo, y esta es la idea central que quiero transmitir, cada equipo tecnológico, cada infraestructura, cada centro, debe utilizarse con quién lo necesita, cuándo lo necesite y en dónde lo necesite. Hay que evaluarlo periódicamente de forma democrática. Necesitamos evidencia científica y criterios de necesidad. En nuestra opinión, estos deben ser los criterios para evaluar lo realizado y para desarrollar el plan de infraestructuras y equipamientos que se solicita. Más democracia en la toma de decisiones y nada más. Gracias.